Un grupo de ambiciosos invasores españoles Leyendas en un espejo de agua y la extensión de la memoria popular a través de un trailer de la película Camino a la Libertad abrieron la sesión conmemorativa del Bicentenario al pie del manso Guayas No vamos a descansar hasta conseguirla ¡Viva la patria! ¡Viva! En su última canción Daniel Betancourt habló de un pueblo inclaudicable y su levantamiento de las cenizas y por los que vienen y vendrán ¡Renacer! ¡Renacer! Luego la presea Municipalidad de Guayaquil a Jaime Nebol la colocó en el pabellón del puerto y entonces dijo que hay un proceso inacabado de autonomías que debe materializarse en una acción lapidaria El centralismo tiene que morir para que los pobres de este país puedan vivir No hay otra forma de manejar las cosas Y quien ha estado en el gobierno sabe de lo que estoy hablando Es fácil criticar desde afuera Es fácil no entender el problema pero estando adentro hay que matar el problema De ahí la alcaldesa con las acciones inmediatas para cortarle el paso a la pandemia Se la jugaron conmigo durante la pandemia y a mis directores que de la mano con los obreros llenaban fundas de alimentos recorrían a pie sectores cargaban a los enfermos recogían a las mascotas abandonadas levantaban a los ancianos Después una noticia anhelada por cientos de miles que busca acercar la brecha que se agudizó Hoy hacemos el lanzamiento de nuestra bolsa de empleo municipal Aquí podrás convertirte en un candidato para empresas que necesiten personal calificado Allí también el presidente Lenín Moreno y lo que afirmó ha sido el aporte sustancial a la ciudad 2.900 millones en inversión vial en obras de gestión directa del gobierno y otras con alianza público-privadas Las letras de Olmedo fueron el broche sublime en manos y pulmones de la orquesta filarmónica de la ciudad Informó Jorge Escobar